¡Suscríbete al canal! Y vemos el versículo 4 del capítulo 8, dice que la escritura, pero los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Eran esparcidos. Esta palabra esparcido viene del verbo en griego diáspora. Aquí en esta palabra esparcido que viene de diásperio, significa esparcir la semilla. Y dice también aquí, iban anunciando, esto viene de la palabra predicar el evangelio o evangelizar evangelios en griego. Entonces estos que eran esparcidos anunciando el evangelio simplemente eran la semilla que estaba siendo esparcida. Esta semilla estaba predicando el evangelio. Así que los creyentes de Jerusalén eran esa semilla. Eran la semilla que Dios usó a través de la persecución para plantarlos en un nuevo terreno que ahora se llama Samaria. ¿Para qué? Para que allí también llevasen frutos. Sí, la persecución hace a la iglesia lo que el viento hace con las semillas. Las esparce y solo puede producir una cosecha mayor. Sí, necesitamos ese viento y ese viento se llama avivamiento. Cuando el Espíritu Santo sopla, trae un avivamiento a esa iglesia y hay un mover en el corazón de las personas. Yo no sé cuántos del Espíritu Santo está moviendo esta tarde para que seamos esparcidos por toda Corea y por toda Asia. Sí, somos esa diáspora. Por definición, diáspora significa que el grupo étnico o el grupo religioso que ha abandonado su lugar de procedencia original y que se encuentra repartidos por el mundo. Otra definición dice que es todo el pueblo que se encuentra diseminado fuera de su país de origen. Y nosotros aquí, como un ministerio hispano, como una iglesia hispana misionera aquí en Corea, y por eso yo le puse este nombre, Iglesia Hispana y Misionera. ¿Por qué? Porque somos una iglesia en movimiento. Estamos moviéndonos hasta lo último en la tierra y estamos siendo esparcidos. Salimos de nuestro país latinoamericano y otros han visitado Latinoamérica y están de regreso aquí en Corea y estamos aquí todos juntos a través de este ministerio hispano repartiendo esa semilla que es la palabra de Dios. Pero tenemos que, como dijo la palabra del sembrador, salir y echar esas millas sin saber a qué campo, a qué corazón va a llegar. Algunos campos son como un corazón lleno de piedras, otros sólidos, como roca, como camino que todo el mundo pisa. Otros son como los que están angustiados en espinos y cardios y otros, sí, son un corazón preparado ya para el Señor, donde van a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Nosotros necesitamos ser esa semilla que el viento sople a través de un aviamiento de nuestro corazón y nos mande a salir fuera de nuestras paredes de nuestra iglesia. Dios nos está permitiendo este año 2019 experimentar muchas cosas nuevas. Estamos llegando ya a los hospitales, gracias a Dios. No es que queramos que la gente se enferme, pero estamos viendo cómo Dios nos está preparando y entrenando para un ministerio grande más adelante a través de los hospitales. Y también estamos ya llevando este mensaje a través de las redes sociales a las provincias y hacia otros países vecinos de aquí, de Corea, como Vietnam. Por eso que nosotros necesitamos estar listos y entrenados para hacer esa diáspora que lleve esa palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Regresando aquí a Samaria, vemos en el versículo 6 que en Samaria ocurrieron también muchos milagros. Un solo evangelio para muchos milagros. Un solo predicador para muchos necesitados. Vemos aquí como el versículo 6 dice, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que él hacía también. Felipe hizo allí señales y milagros con el poder de Dios, con el mismo poder que tenía Esteban, otro diácono que también hizo señales y milagros. La gente prestó atención a la palabra porque vieron los milagros aquí. Y al creer en esa palabra, se hicieron salvos. Sin embargo, a pesar de que hubieron muchos milagros aquí, eso no fue el punto crucial en esta enseñanza del libro de los hechos. El punto crucial en el libro de los hechos, en el capítulo 8, es que la palabra de Dios, el evangelio, llegó a los samaritanos. Nadie fue salvo simplemente por recibir un milagro. El mismo Señor Jesús, en Juan capítulo 2, versículo 23 al 29, dice, Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre y viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Él sabía que los milagros eran simplemente un instrumento para llamar la atención. Por eso el Señor no le gustaba hacer muchos milagros en público. Y no sanaba a todos tampoco. No todos los paralíticos fueron sanados. No todos los de flujo de sangre fueron sanados. No todos fueron vueltos subistas o sordos o ir y mudos hablar. Había una muchedumbre, pero el Señor sabía quién tenía el corazón de ser salvo. Quién estaba tomando la palabra de Dios. A pesar de que había muchos ciegos, muchos inválidos, muchos cojos, muchos sordos, muchos mudos y muchos enfermos. Sí, el Señor no se fiaba de nadie. No se fiaba de que algunos los alababan, inclusive lo querían hacer rey porque había multiplicado los panes y los peces. El Señor no, se retiraba a un lugar solitario y Él sabía el propósito por el cual había ido y venido a este mundo a predicar el Evangelio. Tenemos aquí en este estudio un Evangelio y un avivamiento genuino. Sí, versículo 7 al 8 nos dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había un gran gozo en aquella ciudad. Sí, todo el mundo estaba contento que la salvación había llegado a Samaria, que el Evangelio había llegado a Samaria y que no solamente eso, sino la sanidad que la administración de la iglesia estaba haciendo viva a través de los milagros y señales. Samaria era un área prohibida para los apóstoles, pero ahora Dios le dirigió hacia Samaria para llevar el Evangelio. Dios no había dado la gran comisión a los ángeles, aunque fue los ángeles los que estaban ayudando aquí, pero Dios le dio esta gran comisión a los apóstoles, a los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque los ángeles no saben lo que significa ser salvo, no saben lo que significa la gracia. Ellos son seres espirituales que nunca han experimentado una necesidad de salvación, salvo el ángel caído que nunca se va a ser salvo sino que ya está destinado al lago de fuego. Todo creyente puede proclamar el Evangelio a otro y debes hacerlo sin temor y sin pedir disculpas. Hoy en día nos avergonzamos del Evangelio, pedimos disculpas, ¿te puedo predicar? Y la gente dice, no, gracias, no necesito el Evangelio. Necesitamos personas que sean reconocidas por ser predicadores del Evangelio, por ser anunciadores de las buenas nuevas. ¿Qué es el Evangelio? Es la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que seamos ricos, que seamos sanos, que tengamos todo bien en casa. No, la buena noticia es que nosotros ahora hemos recibido al Salvador, que se hizo carne por nosotros y murió en la cruz, para que nosotros a través de su sacrificio, a través de su muerte, podamos entrar nuevamente en relación con Dios Padre. Eso es el Evangelio. Sí, aquí había un avivamiento porque el Evangelio era predicado, y había un avivamiento porque había muchos milagros, muchos espíritus inmundos eran echados, muchos demonios salían, dicen aquí, muchos cojos eran sanados y había un grande gozo. Aquí yo estoy predicando a muchas personas que vienen cada domingo a nuestra iglesia, y a veces yo estoy predicando echando fuera a esos demonios, pero se va el demonio y se va la persona que lo trajo también, y no regresa más a nuestra iglesia. A veces también estamos hablando por personas para que sean sanos, pero los que se sanan también no regresan a nuestra iglesia. No sé por qué, se van con la sanidad. Pero sin embargo, el punto no es recibir la sanidad, el punto no es echar fuera el demonio, sino escuchar la palabra de Dios, que trae transformación, que trae renovación, que trae avivamiento y que trae un nuevo nacimiento a la persona. Sin la palabra de Dios no vamos a poder nosotros vivir la vida plena que Dios tiene preparada para nosotros. ¿Por qué? Porque las enfermedades van a volver, porque la amenaza de la muerte siempre va a regresar tocándonos la puerta, porque los demonios van a traer a otros siete demonios y van a hacerse peores que nosotros. Así que no nos enfoquemos en los milagros, enfoquémonos en predicar el evangelio. Sí, para eso necesitamos evangelistas. Y como dijimos esta tarde, necesitamos personas como Felipe. Felipe, sí, un evangelista. Nada más puede ser el punto clave para la transformación de toda una ciudad. Un evangelista como Felipe. Dice aquí en el versículo 5, entonces, Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué les predicaba? A Cristo. ¿Qué les predicaba? ¿Qué les predicaba? Sí, nada más. Lo único que nosotros tenemos que hacer es predicar a Cristo. Es que cuando alguien nos diga, oye, ven, visítenos a nuestra casa o dinos una palabra a compartir, no vivamos, ah, bueno, aquí hay un enfermo, voy a hablar sobre las enfermedades. Dios sana. Oh, aquí hay un problema financiero, voy a hablar sobre Cristo restaura las finanzas. No. Si tenemos una invitación a un hogar, a un café con un amigo, simplemente hablemos de Cristo. Si no tenemos nada que decir en una reunión social, en una reunión de trabajo, hable de Cristo nada más. Si está delante de unos científicos, no hable de ciencia, hable de Cristo nada más. No se meta en un terreno en que usted no está preparado. Métase en un terreno en que usted está preparado, que es el terreno del Evangelio. Y si usted es una persona que conoce a Cristo, hable de Cristo en el nombre de Jesús. Sí, Felipe era un diácono. En otras palabras, como dijo la semana pasada, era un servidor. Sí, antes de nosotros poder ser evangelistas, hay que saber lo que es el sometimiento, lo que es el ser siervo. Uno si quiere ser un, hay muchos, hoy en día, yo veo muchos jóvenes que ellos quieren evangelizar, quieren ser misioneros, pero no quieren servir a la iglesia. No quieren servir a las mesas. Hay mucha gente que sí, le gusta participar de un culto, participar en un ministerio, pero cuando se trata de preparar el servicio, cuando se trata de limpiar lo que ya otros han usado, muchos ya siempre dicen, pastor, ya me voy, así que hasta la próxima semana. Otro dice, ah, ¿sabes qué? Tengo una cita, ya la próxima me quedo más tarde. Y así una excusa tras otra para no servir. Yo simplemente digo, bueno, nadie lo hace, yo lo voy a hacer. No me molesta, estoy acostumbrado a servir. A ver, obviamente, he sido entrenado para servir. En mis 21 años que tengo en el Evangelio aquí en Corea, yo he sido siervo de muchos misioneros, de muchos pastores. Me he sometido al liderazgo de muchos que han estado por encima mío. ¿Por qué? Porque sabía que algún día, algún día como hoy, Dios me iba a dar mi ministerio. Que Dios me iba a levantar mi cabeza y ver cómo me humillaba delante de otros siervos de Dios. Porque a pesar de que no me daban las gracias, a pesar de que no me reconocían por mi trabajo, por mi servicio, simplemente sabía que en el tiempo de Dios, todo eso iba a volverse en una recompensa. Estefan y Felipe, ellos sabían lo que era servir a la iglesia. Y aquí, ellos han desarrollado su ministerio hasta el punto que crecieron para convertirse en evangelistas eficaces. No simplemente evangelistas, sino evangelistas eficaces. ¿Por qué? Porque ahora ellos iban a predicar el Evangelio todos los días de su vida sin parar. En el caso de Estefan, bueno, trágicamente, él tuvo que entrar en la presencia de Dios antes de lo esperado. Pero vemos aquí, sin embargo, a Felipe, hasta el capítulo 21 del libro de los Hechos, que él estaba todavía en Samaria. Él se había quedado en Samaria, se casó, tuvo hijas, sus hijas se convirtieron en profetizas, y seguía evangelizando en Samaria allí. Por eso que vemos a un evangelista que estaba consagrado en su ministerio, en su territorio, que Dios le había dado. Sí, Felipe predicaba, esta palabra predicaba, en el original significa anunciaba como heraldo. Si algunos pasos dicen que Felipe fue el primer misionero de la iglesia cristiana, sin embargo, la palabra aquí no hace énfasis a la misión, sino hace énfasis a que era un anunciador del Evangelio, era un heraldo, era el que traía las primicias, las buenas noticias. ¿No se acuerdan cuántos en la niñez, los que han sido contemporáneos míos, cuando antes se repartían los periódicos en la calle? Y salían los chicos, ¡Etra, extra! ¡La noticia de esta mañana! Y tiraban los periódicos a la casa, los ponían debajo del tapete. Y así eran las noticias, las primicias de las noticias en nuestra época. Hoy simplemente uno va a Internet, va a las redes sociales, y ya sabe lo que está pasando en el mundo. Eso es lo que significa heraldo. Una persona que sabe la noticia, y es el primero que va a anunciar. Sí, aquí vemos a Felipe, que él fue a Samaria por esta persecución de la iglesia, pero como primero en llegar allí, él quiso dar, primero que todos, la buena noticia, la buena novedad del Señor. Felipe fue un heraldo comisionado por Dios para proclamar el mensaje para un pueblo, que era no su pueblo, sino un pueblo vecino, el pueblo de Samaria. Felipe estaba dispuesto también, más adelante vamos a ver, que a dejar esa multitud, a ese avivamiento de Samaria, para irse a una ciudad vecina, para predicar simplemente a un solo hombre, a una sola alma perdida. En esto vemos la humildad de Felipe. Él no se estaba elogiando a sí mismo por ver un avivamiento, oh, mire, con mi testimonio, yo soy mejor que el pastor Pedro, yo soy mejor que el pastor Juan, y estoy predicando, y mucho se convierte incluso en algo milagro, sino que no. Él simplemente, en su forma de siervo, escuchaba al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo decía, dejas a Samaria, y ese avivamiento, y esa iglesia, y te voy a llevar hacia donde un etíope, hacia donde un enuco. Si hubiera sido un pastor de hoy, un evangelista de hoy, hubiera dicho, no, pero si aquí está el ministerio, si aquí estamos haciendo bien las cosas, y la gente está creyendo, ¿para qué me van a mandar a otra iglesia, donde hay solamente un hermanito, nada más? Eso hubiera sido el evangelista de hoy en día, pero sin embargo Felipe no. Él obedecía al Espíritu Santo porque sabía que un solo hombre puede cambiar toda una nación, así como un solo evangelista pudo predicar a toda una ciudad. Felipe luego iba a ser arrebatado por el Espíritu Santo para ir a ministrar a otras partes de esa región de Samaria. Sí, un solo evangelista que fue a predicar, que hizo que muchos apóstoles vinieran a visitar esta región. Sí, el versículo 14 y 15 nos muestra que Pedro y Juan ahora, ellos al haber escuchado en Jerusalén lo que había ocurrido en Samaria, que ellos habían escuchado y recibido la palabra de Dios, no le dijeron, en Samaria ocurren muchos milagros, no le dijeron, en Samaria se han echado fuera los demonios, escucharon que en Samaria había sido recibido la palabra de Dios. Esto sí les interesó a los apóstoles, por eso enviaron a Pedro y Juan, a los cuales, habiendo venido, oraron por ellos ir para que recibieran al Espíritu Santo. Vemos aquí que este es el comienzo de la unión de dos regiones, ciudades, que estaban separadas por la nacionalidad, por la cultura, pero ahora el Evangelio los está poniendo. En el versículo 25, dice, y ellos habiendo testificado y hablando la palabra, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Pedro y Juan, ellos descendieron a Samaria a predicar el Evangelio y a orar para que recibiesen el Espíritu Santo, y de regreso a Jerusalén, en el camino de regreso, siguieron predicando a más samaritanos. No fue una cosa que, ah, bueno, ya me invitaron y predico en esta iglesia y me voy. No, ellos siguieron aprovechando toda oportunidad para evangelizar. ¿Por qué? Porque estos apóstoles habían sido primeramente evangelistas. Y antes de haber sido evangelistas, habían sido siervos también, siervos del Señor Jesús. Mateo 16, 19, dice, y a ti te daré la llave del cielo. A Pedro se le dio ese privilegio de abrir las puertas. Y vemos aquí cómo Dios quería unir a los creyentes samaritanos con la iglesia judía. Y qué mejor, enviando a los representantes de la iglesia judía, a Pedro y a Juan, los pilares de esta iglesia. Y Dios no quería que hubiera dos iglesias. ¿Por qué? ¿Qué pasaba si Pedro y Juan hubieran descendido a Samaria? La iglesia de Samaria hubiera crecido y hubiera puesto a Felipe como el pastor de la iglesia. Y hubieran dicho, bueno, nosotros somos samaritanos como un pastor medio judío. Porque recuerden que Felipe era de los judíos que habían nacido en el extranjero. Igual que Estefan. Por eso que Estefan lo apedrearon. ¿Por qué? Porque no había sido un judío netamente nacido en Judea. Sin embargo, la iglesia en Judea, a pesar de la dispersión, no tocaron a los apóstoles que eran judíos. Ellos se quedaron ahí en Jerusalén. Ellos no persiguieron la iglesia de Jerusalén. Persiguieron a los judíos que habían nacido fuera de Judea. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jerusalén todavía se reunía en las sinagogas, hacia todos los cultos y las tradiciones de los judíos. Así que no eran pasados por especiales. Sin embargo, los que estaban fuera de Jerusalén, ellos sí eran como raros. Eran como cosas nuevas para los judíos. Y aquí, el Señor está proveyendo esta unidad. Por eso que Dios dijo que Pedro tendría las llaves de la iglesia. Y vemos cómo en Pentecostés, Pedro abrió la llave de la puerta para los judíos. La puerta de la iglesia para los judíos. Y aquí, en el capítulo 8, vemos cómo Pedro está abriendo la puerta de la iglesia para los samaritanos. Y en el capítulo 10, vamos a ver cómo Pedro abre la puerta para los gentiles cuando va a visitar la casa de Cornelio. Por eso que esa promesa del Señor es cumplida aquí, en el libro de los hechos. Sobre ti, te daré la llave de los cielos. Y esta iglesia no va a perecer, permanecerá. Así que nosotros estamos aquí disfrutando de este beneficio, de esta bendición, de que este evangelio llegó hasta lo último en la tierra. Y Pedro fue el primer misionero que llegó, no solamente a Samaria, sino también hacia los gentiles. Continuemos y vamos ya terminando. En el versículo 27 al 28. Entonces, allí, Felipe se levantó, dice la escritura. Y se fue. Y sucedió que un etíope enuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre los tesoros, había venido sobre Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Este etíope era un funcionario, un hombre de alto rango, de Etiopía. Y él viajaba en caravanas. Por eso que era una persona muy importante. No solamente en un carrito, en caravana. Tenía sus bodyguards, sus guardaespaldas, sus chorillos, como decimos en Perú. Tenía toda una caravana ahí, porque era una persona importante. Y lo importante aquí es que esta persona era temeroso de Dios. Era un prosélito de la puerta. ¿Qué es un prosélito de la puerta? Los eunucos, en ese tiempo, en el tiempo bíblico, ellos no podían entrar a adorar a Dios, conforme a la ley del Deuteronomio. Así que este hombre quizás había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Quizás había escuchado de lo que había pasado en el Evangelio a través de Jesucristo. Y él quería ver qué pasó. Pero, de regreso a su país, a Etiopía, él estaba leyendo las Escrituras. Estaba leyendo el libro de Isaías. Y fue allí donde el Espíritu Santo envió a Felipe. Lo sacó de un avionamiento de una iglesia que estaba multiplicándose a simplemente predicar a un solo hombre. A un no judío. Y lo interesante es que mientras este etíope estaba allí leyendo la Escritura, el Espíritu Santo lo trajo a Felipe para que escuchara lo que estaba leyendo en voz alta. Y lo que estaba leyendo era allí el libro de Isaías, el capítulo 53. Es importante ver cómo Dios mueve a las personas a adorarle desde cualquier distancia. Este etíope, él viajó más de 300 kilómetros para ir a Jerusalén. Desde Candace hasta Jerusalén. Y desde Jerusalén hasta Candace, 600 kilómetros de viaje. ¿Usted se puede imaginar eso? ¿Sí? ¿Cuánta distancia hay de aquí a Puzán? De ida y vuelta. Imagínese. Y si una persona podía hacer ese viaje solamente para adorar a Dios, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Cuando ponemos pretextos de que sí, vivo muy lejos, o estoy muy cansado, o tengo esto, aquello. Porque la persona que adora a Dios no pone límites en la distancia, en el tiempo y en la capacidad. Este etíope creyó en Jesucristo y nació de nuevo y fue bautizado. ¿Sí? Este mismo uno que estaba leyendo, él le predicó el Evangelio. Porque hay muchas personas que leen la Biblia y no entienden. Hay muchas personas que vienen a la iglesia, conocen el Evangelio, pero no entienden el Evangelio. Mucha gente habla del Evangelio, pero no sabe el Evangelio. Paul Washer, uno de los contemporáneos evangelistas más respetados, muy conocido, su apodo como Juan Bautista del siglo XXI. Él dice en una entrevista, yo todavía no conozco bien el Evangelio, a pesar de sus años de carrera. Simplemente para estudiar el pasaje de Hexemaní, ¿saben el pasaje de Hexemaní, no? Jesús Cristo orando antes de morir. Le tomó, dice a él, nueve días, solamente para estudiar ese pasaje, para entender lo que significaba Hexemaní. Esa oración en el huerto, antes de ser crucificado. Y muchos hoy en día decimos, ah, yo conozco el Evangelio, voy a predicar el Evangelio, cuando nosotros nos hacemos ignorantes al no profundizar en conocer más el Evangelio. Yo no voy a conocer el Evangelio en completo hasta que esté en la presencia de Dios. Por eso es mi trabajo conocer cada día más este Evangelio y predicar de este Evangelio a los que no conocen. Sí, Felipe predicó el Evangelio a este eunuco. El siervo de Dios sufriente, Isaías 53, es el tema. Vemos en el versículo 1 y 2 de 53 de Isaías, el nacimiento de Jesús. En el versículo 3, su vida y misterio. En el versículo 4 al 9, su muerte sustitutiva. Y en el versículo 10 al 12, la resurrección victoriosa del siervo sufriente. Sí, se predicó el Evangelio, simplemente desde el Antiguo Testamento. Hoy necesitamos esos tipos de predicadores. Que tomen la Biblia y conozcan el Evangelio, y prediquen el Evangelio, y prediquen solamente a Cristo. Sí, este pasaje de la Escritura, dice aquí en el versículo 32-33, Cristo, sacrificio voluntario por los pecadores, Él perdió todo derecho. Él rechazó todos sus derechos de humanidad para hacerse siervo, por todos nosotros muriendo en la cruz. El Espíritu Santo ahora estaba abriendo la mente de este tío penuco. Y la verdad, era a través de Felipe, quien estaba explicándole ese Evangelio, que el Espíritu Santo estaba abriendo su mente. ¿Cuánto necesitamos hombres como Felipe? ¿Cuánto necesitamos hombres como Estefan? ¿Cuánto necesitamos cristianos auténticos? Sí, un Evangelio verdadero, con un evangelista verdadero. La idea de un sacrificio sustitutivo se halla desde el principio de la Biblia. Dios sacrificó animales, un animal, perdón, para vestir a Adán y Eva en Génesis 3. Dios proveyó de un carnero para que muriera en vez de Isaac, el hijo de Abraham, en Génesis 22. En la Pascua del Éxodo, corderos inocentes murieron para que el pueblo de Israel pudiera salir de Egipto. En Levíticos 17, el 11, vemos todo el sistema religioso de los judíos se basaba en derramamientos de sangre. Y Jesucristo mismo, Él cumpliendo todo tipo de sacrificio del Antiguo Testamento, se hizo como una oveja delante de sus mataderos para ser sacrificado para que nosotros podamos ser salvados. Ese es el Evangelio. Ese es el único Evangelio. Que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el verdadero Evangelio. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue Juan Bautista, el Evangelista Juan, que cuando Jesús pasó por delante de él, después de que él había sido bautizado y que el Padre había dicho a ese mi hijo amado, cuando estaba delante de sus discípulos, los discípulos de Juan, viendo pasar a Cristo solo allí delante, dijo, ¡Ey! He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1.99 ¿Cuántos de nosotros podemos ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Cuántos de nosotros somos como Juan el Bautista? ¿Cuántos de nosotros estamos preparando el camino del Señor? ¿Cuántos somos como Esteban que pudieron dar su vida por el Evangelio? ¿Cuántos somos como felices, siervos, humildes, que no le importa predicar a uno o predicar a miles, que no le importa hacer milagros, porque lo que más importante para él era predicar el Evangelio? Sí. Si nosotros recibimos el Evangelio, tenemos este llamado a predicar el Evangelio, de vivir el Evangelio. Vivir el Evangelio es predicar el Evangelio. Vivir el Evangelio es negarse a sí mismo, es tomar esa cruz todos los días y caminar hacia esa vida sacrificial, hacer sacrificios vivos. ¿Cuántos de ustedes reconocen a sí mismos como pecadores esta tarde? La semana pasada dije que para ser lleno del Espíritu Santo, lo primero que hay que hacer es arrepentirse. Hay que escuchar la Palabra de Dios. Hay que someterse obedientemente a la voz de Dios. Hay que leer la Palabra de Dios, estudiarla, obedecerla. Cuando nosotros escuchamos este sermón, cuando estudiamos la Palabra, esta vez estudiamos el bíblico este sermón, ¿qué pasa en nuestra alma, en nuestro corazón? ¿Somos insensibles, influenciados por esta mentalidad postmodernista? ¿O realmente nos motiva a salir y evangelizar? Porque ahora conocemos mejor el Evangelio. Isaías, él dijo, después de que vio al Señor y vio a los ángeles cantando, santo, 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 que él era un vil pecador, de labios inmundos, y él dijo, ¡ay, que soy muerto porque soy de labios inmundos! Y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Mejor dicho, una persona que habla por hablar, que habla mentiras, que falsifica la verdad. Sin embargo, el querubín vino y le tocó sus labios con carbón y dijo, ¡quitada es la culpa! Esta tarde yo estoy tocando sus labios, hermanos. No yo, el Espíritu Santo, a través de la Palabra que he puesto en mi boca, para que ustedes puedan predicar. Se ha quitado tu pecado. Verso 8 del capítulo 6 de Isaías dice, después de oír la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, eme aquí, envíame a mí. Eme aquí, envíame a mí. Le voy a preguntar, ¿cuál es tu Samaria? ¿Cuál es tu Samaria? ¿Cómo podemos poner en práctica esta palabra? Felipe, él, por la persecución, él descendió a Samaria. Samaria era un pueblo, no judío. Los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, eran enemigos. Los samaritanos habían sido un pueblo que había sido cautivado por los asirios y se habían mezclado en su raza, por eso ya no eran una raza pura. Los judíos de los salen, todavía se casaban entre sus familiares, habían sido un pueblo puro, que no habían mezclado su raza. Sin embargo, aquí, Felipe, él predica a sus vecinos. ¿Quiénes son tus vecinos? ¿Quién es tu Samaria? ¿Dónde está tu Samaria? El mismo Señor Jesucristo, él, predicó a los samaritanos, aunque se le había sido prohibido a los apóstoles ir a predicar a otras ciudades, solamente predicaban a los judíos. Sin embargo, ahora el Señor Jesucristo, por la necesidad, predicaba también a los samaritanos, él elogiaba a los samaritanos. Yo me imagino que Felipe, lo primero que predicó en Samaria, es el sermón titulado El Buen Samaritano. Y todos creyeron porque era el sermón del Señor. Fue el mismo Jesús que predicó a una mujer de Samaria que estaba allí en el pozo de Jacob, camino ajérico. Juan capítulo 4. Y después, por este testimonio de esta mujer, de haber escuchado la buena noticia, ella fue a compartir a sus amigos samaritanos. En otras palabras, el Señor Jesucristo fue el que sembró la semilla, no fue Felipe. Fue el Señor Jesucristo que sembró la semilla en Samaria a través de esta mujer. Una sola mujer, una mujer que nadie quería conocer. Cinco maridos había tenido. Brava era. Una mujer que tenía vergüenza de salir a la calle a traer agua. Salía al mediodía cuando no había nadie. Porque en el Medio Oriente al mediodía es muy caluroso y nadie sale a buscar agua. Sin embargo, estaba allí ella sola con Jesús, confrontando su pecado. Y Jesús le confrontó a ella y le dijo, yo soy el Mesías a quien ustedes están esperando. Dios había preparado a este pueblo y ahora Felipe estaba predicando en Samaria. Dios conoce los tiempos y las sazones en que nosotros podamos predicar el Evangelio para recibir el fruto. No pienses que ir a esta ciudad, ir a esta casa, ir a este amigo, a esta amiga va a ser en vano. No. Dios te está usando para plantar una semilla. Jesucristo no vio al pueblo samaritano volverse a él, pero él vio la semilla crecer y crecer al punto que cuando llegó Felipe ya era el tiempo de la cosecha. Quizás tú o yo estamos simplemente sembrando una semilla y otro segará. Otro vendrá a predicar y lo que nosotros simplemente hemos tirado de esa palabra como una semilla a ese camino, a ese corazón, otro vendrá y cosechará. No importa. No importa. La gloria es para Dios, no para nosotros. En Juan 4, 39, 42, dicen muchos de los samaritanos de aquella sociedad creyeron por la palabra de la mujer que había dado testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho y creyendo muchos más la palabra de él decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el salvador del mundo, el Cristo. Por eso cuando Felipe llegó a Samaria simplemente predicó ¿qué cosa? A Cristo. Porque ya los samaritanos conocían quién era el Cristo. Sí. Una vez escuché aquí en Corea en un campus crusade, la CCC, Corea, aquel famoso fundador, Pastor Kim, tuve el honor de conocerlo antes de partir de este mundo. y un día en el ascensor estábamos todo el staff del diseño de esta conferencia, fui yo como traductor y estaba ahí delante de ese ascensor ya para retirarse y delante de otros pastores y otros hermanos que estaban en el equipo de diseño simplemente nos dijo esta palabra, predique como si Cristo hubiese sido crucificado ayer, resucitado hoy y fuese a volver mañana. Aunque esas palabras quizás lo haya dicho otra persona, pero para mí fueron las primeras veces que escuché estas palabras de un hombre de Dios. Predica como si Cristo hubiese sido crucificado hoy. Como si hubiese resucitado hoy y como si fuese a venir mañana. Ese fue mi lema desde ese momento para testificar de Cristo, para predicar a Cristo. Cristo está vivo y va a venir en cualquier momento. Si puedes rescatar a alguien de su infierno, hazlo, hazlo ya, porque la mía es mucha y los obreros son pocos. ¿Cuántos quieren salir a Samaria? ¿Cuántos quieren ir a sus vecinos? ¿Cuántos quieren ir a predicar a ese vecino, a esa amiga, a ese pariente? En este tiempo de chuzo la gente se está visitando. ¿Cuántos quieren ir a predicar a Cristo? Vamos a orar, vamos a tener un tiempo de oración y vamos a pedir al Señor que nos guíe, nos capacite para ser esos felipes, para ser esos Estefan, para ser esos cristianos auténticos que van a llevar el Evangelio a nuestro último a la Tierra. Vamos a orar a todos.